Hola chavales, yo soy el BurgerXP y hoy os traigo este contenido Bueno chavales, que conste que esta es la primera parte que se sube a este canal de errores de Pokémon Reloaded Beta 17 Pero eso no significa que se le vaya a quitar el encadenado de errores Porque esto es chavales, errores de Pokémon Reloaded Beta 17.5 Parte 5 Hay muchos que saben y muchos que no saben que mi canal antiguo, la cual es el BurgerXP Pero se llama ahora BHC Usa, un ataque hacker, me hackeo mi canal y ya no es mio Y ahora tengo este nuevo canal, la cual, bueno, espero que sea mejor que el anterior Pero bueno chavales, en las tarjetitas les dejo el video para los que no estén informados Pero bueno chavales, sin más cosas que decir, comencemos con el video Bueno chavales, comenzamos con el error número 1, la cual me gustaría titular Entrenadora ciega Básicamente este error consiste en pasar sobre un entrenador Pero es como tratar de esquivar su rango de visión Pues el error consiste en pasar entre, no sé si es por cuadros Creo que era entre el medio de esos cuadritos que están por ahí, no sé si son así, no sé si me explico Pero en ciertas ocasiones se pueden pasar los entrenadores Y después de estar mucho tiempo intentando pasar, al final se pudo lograr Bueno chavales, esta cosa me gusta llamarlo el Puseo Gigante Todos sabemos que cuando un Pokémon, bueno o sea el Bot, usa Puseo Siempre nos va a perseguir hasta estallar El caso está en que cuando usamos un Pokémon muy pequeño Y un Pokémon grandísimo está pidiendo con nosotros Se puede ver que ni siquiera se acerca para tocarnos Pero una vez que sale, sí nos hace daño Y podemos estar protegidos en zonas como son ya esta parte de abajo O en la zona de arriba con Pokémon súper pequeños Bueno chavales, muchos sabemos que cuando jugamos, estamos en el juego Cuando estamos ejecutando alguna cosa en el juego O cuando salen esos mensajitos, esos mensajes de misiones Es posible que cuando le hablemos a una persona o hagamos cualquier acto Estos mensajes se quedan paralizados por un largo tiempo La verdad, sí es notable, muy notable Este error básicamente consiste en usar cualquier ataque de título largo Y un Pokémon de título largo Y como se puede ver ahí chavales Como se puede ver, danza, leteo, defensa, todo subió Pero se puede ver que el texto se desborda La cual este error me gustaría llamarle texto que se desborda Ya que FSR puede arreglarlo con facilidad Pero bueno, comenzamos con el siguiente Bueno chavales, quiero aclarar que en estos videos de errores Habrá muchas cosas como errores que son muy poco notables Y otros que no tienen tanta importancia Y otros que así son de mayor importancia o algo así Pero bueno chavales, me gustaría aclarar que muchos de estos errores ya los tiene Fer Másicamente en este lugar donde estamos con Darkrai Donde nos secuestra por segunda vez, o sea Darkrai El violador Una vez que nos secuestra no podemos sacar al Pokémon Pero cuando tenemos al Pokémon sacado y nos lleva allá El Pokémon viene extrañamente de la nada Y como se puede ver en esta escena Tanto como podemos hablarle a Darkrai Al final de esta escena Viene nuestra Pokémoncita Cállate Y también chavales, además de poder movernos en esta escena También podemos usar vuelo hasta cualquier parte pues Y hablarle al tipo este Bueno chavales, este error me gustaría titularlo El buceo extraño Básicamente consiste en usar surf por primera vez Y largarnos hacia un buceo Y usar buceo rápidamente Y movernos Y nos podremos mover Este era un error que tenía una de las betas antiguas Como se puede ver FTR lo arreglo Pero aún le falta ajustes Para que el personaje no se pueda mover así Que no se mueva en todas partes y luego aparezca Pero sé que es algo que FTR puede arreglar fácilmente Y no sé por qué le pongo en cámara lenta Por Dios Bueno chavales, este error me gusta llamarlo El brillito Consiste en sacar a un Pokémon Edición Shiny 2018 100% real no fake Y luego guardamos la partida Saca brillito Y presionamos mapa Y aparece el brillito justamente ahí Sin motivo alguno Sé que es un error muy pequeño Pero tiene que ser arreglado pues Porque la tela beta Tiene que ser una super beta perfecta Pues me explico Títulos demasiados largos Como se puede ver El texto de que ampana concha Está incompleto O sea solo se ve ampana Es como así AMP Si hablamos un poco de música AMP Es algo así como amplitud Y si quitamos eso Dirá Ana Concha Que paso culito 2.0 Eres nivel 100 Y tienes una concha Que dice que la concha La tenías equipada Por abajo Bueno chavales Este error me gustaría llamarlo Mi mejor amigo El Bronson Porque es el único que me está hablando Básicamente consiste en estar En cualquier zona Que tenga una montañita Puede ser una montañita Y podemos Hablarles a los NPCs Hasta a los Pokémon Que están del otro lado De la montaña Eso que en los juegos de la generación No sucede Porque la colisión Es extra gorda y grande Pero bueno Sé que FTR Puede arreglar todo eso Y quiero recordar Que estos videos No es para ofender Ni humillar al juego Simplemente es para Ayudar al juego A que crezca ¿Verdad Bronson? ¡Mostaza! ¡Déjame quieto! Bueno chavales Este error me gustaría titularle La bola Boomerang Consiste en básicamente Pelear con cualquier Pokémon Que tenga un ataque de vuelo O bote Como se puede ver chavales Estos Pokémon son capaces De esquivar las majestuosas bolas Que se suponen Que nos pueden fallar Bueno En los juegos de generación Si pueden fallar Con el Pokémon llamado Ghost Ese montón de humo Que yo pensé Que tenía Dildo En lugar de Paquete Pero no tenía Paquete El caso consiste En que cuando El Pokémon usa bote La Pokébola se va Y extrañamente Cuando usa bote Y cae rápidamente La Pokébola vuelve Como se puede ver En este ejemplo Que les daré Bueno chavales Espero que les haya gustado El video Si es así Pues no olvides regalarme Tu me gusta Más Tu comentario Bueno pues eso es gratis Y para saber Si están vivos Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Te invito a suscribirte Hay contenidos de calidad Que les puede gustar Y no se olviden De activar la campana Que está al lado Del botón de suscribirse Para que YouTube Les avise que Burger Ha subido un nuevo video Y si te gusta el canal Y su contenido Bueno pues te invito A compartir el canal Con tus amigos Para que conozcan Este divertido canal Y pasemos todos Buenos ratos Y ahora una pregunta random Me llaman ¿Quién será? Profesor Elme Desconectamos ¿Te gusta el tweet? Deja tu respuesta En los comentarios Pero bueno chavales Sin más cosas que decir Chao Y nos vemos chavales ¡Suscríbete al canal!